Hola a todos, bienvenidos a Justos por Percadores por el canal de Mingo TV. Como todos los jueves al mediodía estaremos conversando sobre temas jurídicos y vinculados con los derechos humanos. Pero esta semana vamos a tener un caso de particular interés. Toda Venezuela ha venido siguiendo lo ocurrido con la trama de corrupción PDVSA-Cripto que ha involucrado a una gran cantidad de funcionarios y exfuncionarios públicos. Esto es un crimen que se comete solo desde la perspectiva del poder. Hay que estar en el poder para tener un dominio tan grande de toda esta actividad administrativa y para poder apropiarse de estos fondos públicos en los términos que lo hicieron. Pero hoy pudimos ver cómo se produjo la delación. Vamos a hablar de qué es la delación. La delación de Samar López, nada más y nada menos. Una persona solicitada por la justicia norteamericana, por la comisión de diversos delitos, pero también sancionada por la OFAC. Interesante los motivos de la sanción, poco conocidos o poco se debate al respecto, pero que además en esta trama que viene urdiendo el régimen venezolano, intenta involucrar a un grupo de periodistas en la comisión de unos supuestos delitos. Va a ser muy interesante tratar de ver qué valor tiene esto y tratar de constatar cuál es la credibilidad del supuesto testigo. Así que empecemos. Ahora, antes de analizar el caso en concreto, lo que ha pasado allí, es interesante que podamos ver en qué consiste la delación. Permanentemente hemos visto que todos, en todos los casos recientes del Ministerio Público dice ha habido una delación. Ha habido una delación porque es que no hay otra prueba, no hay más nada. Lo que han hecho es colocar a personas a declarar unos contra otros. La delación es una figura del derecho procesal específicamente. Bueno, se utiliza mayormente en hechos que tienen que ver con criminalidad organizada o criminalidad organizada transnacional. Y es una suerte o una especie de justicia premial. Es decir, el Estado, por la información que tú aportes, cuando eres parte de esa estructura de criminalidad organizada, es decir, eres imputado, eres procesado por un hecho, puedes aportar información y a partir de la utilidad que tenga esa información, se te otorga una rebaja, se te premia por esa contribución precisamente. Lo que ocurre, y ya tengan este dato allí, vamos a verlo dejando, es que en la mayoría de los casos la doctrina ha dicho que se delata a alguien que esté en tu mismo nivel dentro de la organización criminal o hacia arriba, nunca hacia abajo, no tiene objeto. Y esto es precisamente para intentar evitar que alguien obtenga un beneficio desde el punto de vista de la pena, o un beneficio procesal, delatando a los subalternos. Esto es, pónganse, veamos un ejemplo, el Chapo Guzmán, por ejemplo, delata a todos los que eran sus empleados y por esa delación obtiene una rebaja de pena. Es un despropósito. No está evitando que ocurra nada, no es una contribución real a evitar que haya continuidad en el delito. Siempre se delata en el mismo nivel o se delata hacia arriba. Veamos si estas cosas se han cumplido en lo que ha ocurrido en este reciente caso. Pero esto no es que al imputado solo se le ocurre, voy a delatar y llama al fiscal o le llama a un policía y conversa con él y explica una serie de cosas. Eso no es así. Porque primero está detenido y la declaración del imputado está arreglada. Tiene una regla aparte. En este caso, para que eso se pueda materializar y además tenga algún valor, debes tener asistencia técnica. Tienes que tener un abogado al lado, porque además, mientras estás declarando, te estás autoincriminando. Es decir, muchas de las cosas que dicen de alguna manera constituyen una aceptación de que los hechos que te están atribuyendo son ciertos y que eres responsable de eso. Imagínense lo delicado de esto. Por eso debes tener asistencia técnica. Pero además, si estás detenido, tiene que ser frente a un juez de descontrol de garantía. Así lo dice el Código Oránico Progresal Penal. Entonces, se lleva ante el juez, la persona declara, tiene su asistencia técnica, el Ministerio Público interroga, pero además se queda con esa información para llevar a cabo una investigación. No es que yo pueda inculpar a alguien con esa información. ¿Y eso por qué? Porque el imputado puede estar mintiendo, puede estar diciendo cualquier cosa irrelevante, además, o que no tenga ningún sustento probatorio. Entonces, un Ministerio Público responsable debe ir y buscar una cantidad de información donde que le permita o corroborar que es cierto o descartar que sea cierto. Y finalmente, va a tener que informarle eso al tribunal. ¿Algo de eso ocurrió acá? Bueno, vayan tomando nota y saquen ustedes sus propias conclusiones. Si esto se trata de un show para la prensa, o efectivamente tiene algún valor jurídico todo esto que se está haciendo. El otro elemento, como lo acabamos de decir, se está delatando a alguien que esté al mismo nivel o por encima de la organización criminal. Es decir, San Mar López puede servir de testigo, contratar a la ISAMI y otras personas que estén por encima en la ejecución del crimen. Pero puedes delatar o acusar a personas que estén por debajo y ese testimonio puede servir. Bueno, vayamos tomando nota de lo que ocurrió allí. Otro gran tema es la credibilidad del sujeto que delata. Y eso, bueno, siempre estará en tela de juicio porque siempre será un imputado que está buscando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que busca San Mar López con esto? Bueno, la ley dice que puede llevarte a ser condenado hasta la mitad de la pena. ¿Qué le habrá ofrecido el Ministerio Público para esto? Bueno, está ofreciéndole la mitad de la pena por involucrar a un grupo de políticos y también a un grupo de periodistas. Eso no lo sabemos. Eso todavía está en la oscuridad. Es una situación que se desconoce. Pero respecto de la credibilidad, habría que analizar qué ha ocurrido con San Mar López, sobre todo desde la perspectiva de la justicia internacional. En este caso, yo invitaría que se lea lo que la OFAC, o la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, ha planteado respecto de él. Se dice que es el operador financiero de Targela Isami. Y a Targela Isami lo vinculan nada más y nada menos con envíos de droga desde Venezuela y desde México. Incluso lo vinculan con el cartel de los Zetas hacia los Estados Unidos. Y con una cantidad de actividades corruptas. Se dice que San Mar López es un gran operador financiero, es decir, una persona de primera línea, que ha logrado introducir al sistema financiero norteamericano una gran cantidad de dinero. Y ese es el motivo de la sanción. En este caso, tengo que referirme necesariamente a esto, porque a veces uno escucha gente abogando por la eliminación de todas las sanciones. Y no se hace ninguna separación sobre las sanciones sectoriales, es decir, aquellas que afectan empresas del Estado, etcétera, pero de aquellas que afectan empresas de personas como San Mar López, por ejemplo. Al menos 13 empresas de su propiedad en los Estados Unidos que movieron millones de dólares están sancionadas. Así que cuando usted ve a alguien diciendo eliminen todas las sanciones, esa persona también está abogando porque le levanten las sanciones a San Mar López y pueda disfrutar de ese dinero que es producto, según lo dice el OFAC, del narcotráfico y de actividades corruptas en Venezuela. Así que es una persona de primera línea, como lo dice el OFAC, y lo dice además la acusación que tiene los Estados Unidos. Es decir, no es un segundón, es una persona que tiene una gran capacidad desde la perspectiva organizacional para lograr generar un entramado de empresas que simulaban operaciones lícitas dentro de los Estados Unidos. Pero además a eso súmale la compra de bienes como yates, apartamentos, mansiones dentro de los Estados Unidos que fue amasando con el tiempo precisamente producto de esta actividad. De modo que mientras los venezolanos están en la penuria, pasan muchísimas dificultades y nos encontramos ante una crisis humanitaria compleja, estas personas estaban dando una vida de lujos en los Estados Unidos con todo el dinero que venían amasando producto de la corrupción, producto además de otra actividad, las cajas CLAP, de eso vamos a hablar en unos minutos, y producto del narcotráfico, de acuerdo con lo que plantea la Oficina de Control de Activos. Quedan otras personas vinculadas con esta trama y que aún no ha sido tocada, ni él ha delatado. De modo que esta delación tiene unas características bien particulares porque pareciera muy interesada a una versión que viene construyendo el régimen venezolano al respecto. Pero cuando piensan en los niveles de corrupción de Samar López y toda esta operación PDVSA-Cripto, hay que pensar en quienes padecen. Yo venía, cuando estaba analizando lo que aquí ocurrió, pensaba en los profesores universitarios, sobre todo, en estos que ganan un sueldo de 8 o 9 dólares, ya no tienen seguro médico y que han venido sufriendo los rigores del empobrecimiento sostenido, que viven en apartamenticos clase media, que los hijos se han ido, que no tienen ya vehículos, que no tienen con qué comprar los medicamentos y han pasado toda la vida aportando al Estado, aportando al país, aportando, construyendo ciudadanía. Bueno, habría que recordar que Samar López, entre algunos, entre tantos bienes que le quitaron, le quitaron una mansión de 16 millones y medio de dólares en Dry Gables, en el estado de Florida. Nada más tiene nueve habitaciones, tiene 11 baños, tiene una salida directa al mar, donde puede salir con su yate, tiene un ascensor interno, piscina, es decir, todo un mundo de lujos que solamente los grandes millonarios se pueden dar. Esto es justo, realmente hay que pensar en esto. Este es el delator, es el que está involucrando al resto, a un grupo de personas estando vinculado directamente con una corrupción grotesca. Pero además, y esto no es un tema menor, se detectó que Samar López es propietario de un emporio económico muy importante en la isla de Barbados. Sí, señores, en la isla de Barbados. En la isla de Barbados, donde se firmaron los acuerdos, donde supuestamente el régimen venezolano iba a respetar las bases de una normalización democrática y a permitir unas elecciones competitivas, iba a permitir la participación o el ejercicio de los derechos políticos. No digamos que se estaba comprometiendo mucho, sino solo al ejercicio de los derechos políticos. Allí se determinó que tiene una gran cantidad de bienes y empresas a su nombre y a nombre también de otro grupo de testaferros, porque ahora él siendo un testaferro tiene otro grupo de testaferros. De modo que es muy llamativo que todo este grupo que sea precisamente en Barbados donde se haya establecido esta base, con lo cual uno podría pensar bueno, que si bien Barbados prestó su territorio para las reuniones y para las firmas de acuerdos, hasta donde puede ser un estado imparcial frente a todas estas dinámicas, porque de alguna manera el cese o el fin de este régimen en Venezuela implicaría o debería implicar que todos estos activos que provienen precisamente de actividades con el Estado o de actividades corruptas con el Estado sean devueltos a la República porque son bienes mal habidos. ¿Por qué no ha dicho nada Tarewilian Saab de este cúmulo de bienes? ¿Ha librado los oficios de cooperación para que Barbados cuantifique los bienes, los congele, dicte medidas y sean repatriados en la medida de lo posible? De esto nada se ha dicho. Así que ¿habrá alguna negociación vinculada con esto? Es muy importante hacerle seguimiento y hacer veduría. Hacer veduría. Esto hay un esfuerzo sincero para combatir la corrupción en este caso concreto. ¿Por qué se le ofrece una delación para que tenga la mitad de la pena? ¿Por qué no se le quitan la totalidad de los bienes? Acá hay un gran tema que hay que indagar y hay que hacerle mucho seguimiento y contraloría cívica. Como si fuera poco Samar López también actuó como importador de alimentos de las cajas clavos. Es decir, todo este proceso de sistematización de la miseria que ha venido implementando el régimen de empobrecimiento. Fíjate que esto es absolutamente perverso. El régimen genera una hambruna, genera la incapacidad de la gente de poder comprar alimentos y luego crea un mecanismo para venderle alimentos o supuestamente alimentos a bajo precio. Pero la compra de esos alimentos le deja grandes cantidades de dinero a quienes participan en todo este esquema corrupto. Ya sabemos que Alex Saab era uno de los principales artífices de este mecanismo. Pero además una de las empresas de Samar López importó gran cantidad de alimentos específicamente desde México y de Panamá. Así que cuando uno analiza el gran entramado de corrupción en el que está involucrado entonces aparece como importador de corporación casa a través de la empresa Postar Intertrade Limited que hizo gran cantidad de importaciones hacia Venezuela. El Estado venezolano le pagó por esos alimentos siempre con sobreprecio según algunas investigaciones muy serias que han planteado que estos alimentos de baja calidad y bajo costo fueron vendidos al Estado venezolano a altísimos precios. Además no se le regala a la gente. La gente finalmente tiene que pagar por una alimentación de bajísima calidad. Así que fijémonos que se trata de un esquema especialmente perverso del cual también hizo parte esta persona que ahora está delatando a otros a otros de una supuesta trama conspirativa y valga decir que cada día el régimen va cambiando la narrativa es decir ya no le dicen que son unos corruptos lo vimos inclusive en el debate de la Asamblea Nacional no les dicen que se robaron gran parte del erario de la nación no se plantea que generaron un esquema para vender petróleo y apoderarse del cobro de la renta petrolera sino se les atribuye ahora ser unos traidores al proyecto bolivariano es decir traidor al proyecto bolivariano es cualquiera que haya atendido como en el caso quedó delatado en el caso de Samar López haya atendido puentes para buscar la salida del régimen o tratar de salvar su pellejo frente a esto pero es que en realidad han vivido o se han enriquecido grotescamente a partir de negocios del Estado el tema central no es ninguna conspiración el tema central es la corrupción y esto hay que tratar de reposicionarlo porque es precisamente de lo que intentan zafarse Maduro ordena crear al Ministerio Público una narrativa de que vaya desviando esto todos los días a partir de esta novela por entrega y no irse desembarazando del tema o desvinculándose del gran tema que es la corrupción el gran tema que es que se creó unos mecanismos a través a través de la ley de la ley antibloqueo y toda una cantidad de normativas aledañas que le permitían a este grupo criminal apoderarse del dinero público sin ningún control ese es el tema central ahora todo este desvío de una supuesta conspiración etcétera es un tema subsidiario esto no es lo que debe importarnos a los venezolanos los venezolanos debemos poner la lupa en esto porque precisamente el país por venir debe desmontar primero todos estos esquemas legales que permitieron que un grupito se enriqueciera con estas con estos mecanismos grotescos y que además creen una hambruna para venderle la comida al mismo estado ser ellos mismos los importadores de comida luego de haber creado quebrado todo el aparato productivo estatal y haber impedido que los particulares produjeran como había sido siempre en el país así que hay que volver a poner el foco esto es un tema de corrupción de gran corrupción y de violación de derechos humanos de las personas porque acá quedan afectados gravemente los derechos económicos y sociales de la gente que está impedida de acceder a partir de su propio esfuerzo de los alimentos y espera que el estado se los venda además con un sobreprecio y habiéndose apoderado de los dineros públicos ese es el foco de este proyecto no perdamos entonces el foco de qué es lo que realmente está ocurriendo otra de las cosas importantes es que por una parte el ministerio público venezolano exhibe unas grabaciones del teléfono de Samar López esas no son digamos grabaciones controladas por el régimen y esa es la razón de ese cuenta por las que en determinados momentos silencian el nombre de algunas personas esto es fundamental desde la perspectiva de la investigación a quien protegen o a quien le están enviando un mensaje diciendo sabemos que estaba buscando puente para salir de maduro eso es muy fundamental tratar de saberlo no lo van a revelar por supuesto pero fíjense que es totalmente distinto al enfoque que le da a la declaración que si es controlada ¿cuál es la declaración controlada? cuando usted lo ve ahí vestido de azul pegado a una pared donde sin asistencia jurídica sin estar frente a un tribunal como ya dijimos inicialmente está señalando a un grupo de personas de determinados hechos que tienen que ver con toda la trama corrupta de la cual él no participe es uno de los protagonistas principales ideólogos de todo esto que ha venido ocurriendo entonces esto debe llenarnos de suspicacia en un caso cuando tienes una información suprime parte de esta información y no la haces conocer pero aquella que ya es controlada es decir cuando ya le dijiste esto es lo que hay que decir esa si la colocas de manera íntegra y además como ya hemos dicho sin ningún valor desde la perspectiva jurídica porque esto no se puede llamar una delación y ahí en ese momento está bajo el control de las autoridades y las autoridades pueden hacerle decir cualquier cosa sin saber además si ha sido víctima de tratos crueles inhumanos degradantes o de tortura como ha venido siendo señalado por algunos medios muy responsablemente de modo que recordemos que la ley contra la tortura y también los acuerdos internacionales existe una convención de naciones unidas contra la tortura impide que se haga uso de la información obtenida a partir de la tortura este tipo de información donde la persona se auto inculpa de una cantidad de hechos pero también señala a otros no puede ser utilizado si ha mediado tortura física o psicológica pero la clave de esto es que en un caso el hecho tiene un enfoque y en el otro tiene otro el enfoque del control del estado de tratar de generar toda una retórica a favor de la conspiración es distinto a lo que realmente lo llevó inicialmente a la cárcel lo que lo llevó inicialmente a la cárcel es la trama PDVSA-Cripto y donde además ocurre algo que es extraordinario que es que el régimen a través del ministerio público de alguna manera ratifica que todo aquello que había dicho la OFAC y que había dicho el departamento de justicia en su acusación de Samar López era verdad ha ratificado que efectivamente participaba de un esquema corrupto de un esquema de lavado de activos que había comprado inmensa cantidad de bienes había creado una cantidad de un entramado de empresas que no tenían ninguna legitimidad desde la perspectiva del giro económico y que estaban lavando activos provenientes del narcotráfico y de los esquemas de corrupción venezolano así que de alguna manera quien ha dado mayor valor a la investigación que ha llevado a los Estados Unidos ha sido que le está acusando exactamente de lo mismo solamente que desde la perspectiva de la retórica trata de decir que lo que venía ocurriendo era esencialmente una conspiración contra el gobierno cuando son actos esencialmente corruptos y ya para terminar el programa de hoy quiero incluir un tema que me causa profunda preocupación no solo a mí sino un grupo importante de venezolanos que hemos venido conversando alumnos profesores personal administrativo todos de la universidad central de venezuela y es que de alguna manera el régimen ha ido permeando la institucionalidad de la universidad estamos viendo no creo que sean manifestaciones aisladas sino por el contrario creo que existe un plan desde el régimen de ir ocupando espacios ocupando espacios académicos ocupando espacios en lo administrativo ya ingresaron a la universidad con un supuesto plan de mejoras de infraestructura etcétera que se agradece era su deber pero que el deterioro era responsabilidad del mismo estado entonces es como quebrarte las piernas para luego darte una muleta y esperar que se te agradezca como de alguna manera se ha venido diciendo popularmente yo creo que la universidad debe seguir siendo un bastión de academia de independencia de autonomía pero también de libertad el hecho de que algunas personas vinculadas con graves hechos contra los derechos humanos de las personas o que han atentado contra la autonomía universitaria o que por ejemplo el DGCIN sea financista de uno de los equipos de la universidad o que esté super bigote en el estadio olímpico yo creo que forma parte de este plan no se trata de hechos aislados así que estamos haciendo seguimiento pidiendo explicaciones como parte que soy de la comunidad universitaria como egresado de modo que esto debe de alguna manera convocarnos a todos porque la universidad debe seguir siendo un bastión de libertad un espacio que no esté vinculado con el poder con ningún poder es decir ni este ni ninguno por venir de modo que siempre sea un espacio crítico un espacio libre un espacio plural pero además un espacio donde se construya ciudadanía y que no hayan intereses subalternos por debajo así que esta reflexión final allí la dejo y pido a la gente que haga seguimiento a esto porque acá hay un tema importante y el régimen ha venido ocupando todos los espacios ojalá no logre tomar la universidad central de Venezuela quedamos hasta la semana que viene el próximo jueves al mediodía donde nos veremos en una nueva entrega de Justos por Pecado el socialismo te rompe las piernas luego te da unas muletas y te dice sin nosotros no tendrías muletas de Justos por Pecado de Justos por Pecado